Gobierno de México Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INAH que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INAH. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en una emisión más de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia de la doctora María Elisa Velázquez. Bienvenida María Elisa. Muchas gracias, Salvador. El tema contigo es apasionante y además es el tema que tú has trabajado durante muchísimos años, que es el de los africanos y los afrodescendientes en México. Y aquí lo vamos a centrar básicamente a los que vienen por la Nau de la China y entran por Acapulco. Muchas gracias, gracias, Salvador. Pues sí, cumplí apenas el 16 de septiembre, 25 años, mis primeros 25 años en el INAH. Entonces, y sí, toda mi vida he trabajado, casi toda mi vida he trabajado este tema. Es muy importante comprender la participación y la llegada de africanos y luego afrodescendientes en las costas de Guerrero por Acapulco, porque tenemos la idea de que, primero, de que los africanos son solo unos. O sea, nos imaginamos África como un solo país. Sí. Esa es como un poco la idea. Sí, efectivamente, lo hacemos un pueblote. Un pueblote. África está lleno, no solo ahorita de países, sino hace siglos de culturas, de distintos grupos, y muy diversos y muy distintos. Es como pensar en América, ¿no? ¿Qué tendríamos que ver los incas con los del sur o con los mexicas? O sea, son culturas muy diversas, con idiomas diversos, con costumbres diversos. En África mucho más, porque está además la invasión árabe. Entonces, hay muchas variantes. Esta llegada por el Pacífico es muy interesante porque ha sido muy poco estudiada. Aguirre Beltrán lo menciona en su libro Pionero. Es que es impresionante. Creo que nada dejó de mencionar, o casi nada, Aguirre Beltrán. Lo menciona, pero no tiene tiempo de desarrollarlo con tanta profundidad. Pero él dice, llegan por la Nau de China, africanos, y fíjate, Salvador, vienen de varios lugares también. Por ahí son distintos. Vienen de África Oriental, o sea, vienen de Mozambique. Vienen... Los que venían, digamos, con el comercio portugués y este... Exactamente. Hay toda una, lo que se llama la ruta de las Indias de Portugal, que va de Mozambique, también pasa por Madagascar, y da toda la vuelta por el mar Índico. O sea, el Índico hasta el Pacífico. Lo de a China, bueno, pues la China poblana, pues por ahí llega también. Y luego también los filipinos tenían población africana afrodescendiente de migraciones anteriores. Están los negritos de Filipinas. Está la gente de Nueva Guinea, que también era africana, de descendencias anteriores a la trata. Y entonces hay una diversidad de procedencias de estos esclavizados que llegan al puerto de Acapulco. Por ejemplo, Acapulco, el puerto de Acapulco, uno de sus barrios más antiguos se llama Guinea. Guinea, se les decía, bueno, a los que venían de Guinea, pero también en el caso de Acapulco, a los negros. O sea, como veían que eran negros, como los de Guinea, les empezaron a decir guineos. Entonces hay un barrio. Pero también hay un barrio de Mozambique, en Acapulco, y hay un pueblo en un estado de Guerrero, que se llama también Mozambique, una ranchería pequeña. Entonces ahí vemos que hay varias herencias todavía actuales. Y bueno, eso es muy importante de entender que Acapulco lo construyó básicamente la población afro de estas diversas culturas. Y fíjate, ahorita que hablabas de los guineas, yo recuerdo haber leído hace mucho tiempo y de una manera totalmente marginal, un trabajo sobre trata, más bien documentos de trata. Y los precios de los esclavos tenían que ver también un poco con el gusto. Entonces los congos valían una cosa, los guineas valían otra cosa, había algunos que eran probablemente más del Sahara. Mandingos. Mandingos. Entonces tenían distintos precios porque además tenían distintos usos. Entonces los que servían para ser sirvientes en la casa o vedeles en los desfiles, etcétera, costaban, pero eran tipos con una presencia alta, delgada, etcétera. Pero en cambio los otros, más fuertes quizá, más toscos, los mandaban a unos a las minas. Hay que recordar que a los indios no se les esclavizaba, no se les mandaba a las minas. Los mandabas a las minas o los tenías en los campos de caña y costaban distinto. Entonces en realidad tienes distintas poblaciones africanas acá. Entonces tenemos genes, digamos, de ascendencia africana diferente. Exactamente. Porque además de toda esta diversidad cultural que llega por el Pacífico a Acapulco, pues llegan los que tú dices por el comercio del Atlántico. Entonces llegan mandingos, wolofs, que son de la parte de Senegambia, de África Occidental. Llegan muchísimos congoleños, angoleños, porque el comercio de esclavizados es en ese periodo, entre el año de 1580, 1650, que es el periodo más fuerte. Y la trata portuguesa está en ese momento en el Congo y en Angola. Y es interesante lo que tú dices de los precios, porque también en la Nueva España, por la demanda que hay de ciertos trabajos, ciertas personas cuestan determinado número por la demanda. Por ejemplo, una nodriza en la Ciudad de México podía valer 400 pesos, mientras un esclavo de una hacienda de caña podía valer 100 o 200. Y esos los caros. Yo recuerdo haber leído también un documento de la construcción de la catedral, en donde llegaban los indios de Chalco con las piedras labradas, y entre los que tenían que descargar había un negro que no quería hacer nada. Y entonces la dueña decía, a ver, ¿a quién se lo vendo? Pues véntanse a los indios a ver si ellos pueden hacer algo, porque este llega y no se quiere mover, nomás quiere comer. Y entonces decía, sí, pero lo tengo que mantener y no quiere trabajar. O sea, también el trato con los negros no era, una vez que ya estaban acá, a veces era más laboral, no sé cómo decirlo, y no como de repente hemos leído en donde se les trataba bestialmente. Cuando menos en la Nueva España no era el trato que después hemos sabido de los esclavos portugueses, por ejemplo, que ahí sí era muy terrible, o de los Estados Unidos. Claro, yo creo que también dependía mucho. Por supuesto había una conciencia distinta de lo que era la esclavitud para los primeros años de la época novohispana. El racismo no se había desarrollado de la manera en que se desarrolla en el siglo XVIII, cuando es el auge de la esclavitud en países como Estados Unidos, el Caribe, Cuba o Brasil. Entonces se hace mucho más severo el trato a la esclavitud. En la Nueva España dependía mucho en dónde eras esclavo. Si eras esclavo en la Ciudad de México, podías tener un dueño más o menos afable, una monja en un convento, un oficio en la pintura, en la talabartería. Pero si te tocaba ser esclavo en una hacienda cañera, así como podías ser maestro de azúcar en un ingenio que te iba muy bien, bueno, también podías tener condiciones muy difíciles cortando caña, etc. Entonces tenemos testimonios como muy variados, pero lo que tú dices es importante aquí, lo que pasa a diferencia de otros países, en la Nueva España y en los países donde estuvo España colonizando, es que por una parte nunca se prohibieron los enlaces matrimoniales ni las relaciones entre los distintos grupos. El sacramento de la Iglesia Católica establecía que tú tenías la libertad de escoger con quién casarte. Entonces, claro que había prejuicios, como ahora, y había intereses, como ahora, pero la gente tenía posibilidades de tener hijos con los que no eran esclavos. Entonces, por eso también vemos en épocas muy tempranas a muchos esclavizados libres y afrodescendientes libres. Es decir, generaciones de afrodescendientes que ya no eran esclavizados. Sí, a diferencia de la esclavitud en el XIX norteamericana, por ejemplo, el descendiente no era una mercancía, era un vasallo. Claro, exactamente. Y algunos documentos, cuando menos los que yo conozco, en donde he visto el racismo, por supuesto existía, pero donde he visto el estallido de conductas racistas muy fuertes es cuando hay un levantamiento o un conato del levantamiento, un rumor del levantamiento, en donde sí se van y ahorcan a los negros. Hay alguno que está en el Códice Tlatelolco, y estamos hablando del filo XVI, pero está el muy famoso de José María Morelos, cuando hay un grupo de negros de la zona de Acapulco, de la Costa Grande, que se quiere levantar, pero con un discurso de guerra de castas, y tiene que hacer una... Calabares. ...una ejecución. No me acuerdo el nombre, te engañaría. Me llamó mucho la atención porque es la primera vez que oía yo, primero a Morelos, con una cosa muy tajante, de ese tamaño, y hablar de una guerra de castas. Eso es interesantísimo. Creo que es Calabares. Él trata incluso de hacer una conspiración en la quebrada. Hay un artículo de un doctor, híjole, se va a olvidar su nombre, de la UNAM, que lo explica maravillosamente. Y como lo que tú dices, Morelos, eso no va a ser posible. No, nosotros estamos... Sí, no podemos hacer estas diferenciaciones, sí. Exacto. Y Morelos no era un hombre de mano blandita. Cuando hacía estas cosas, era de mano dura. Se los ahorcaba. Increíble. A él lo fusila, creo, ¿no? Bueno, no me acuerdo bien, pero sí, lo manda a matar, ¿no? Sí, los manda a matar, pero acaba con el levantamiento. Y no quiere decir que no hubiera negros en sus tropas, siguieron. Toda la gente de Juan Álvarez era tropa de zonas negras, lo mismo de Vicente Guerrero. Claro. Y era una parte del ejército que fue muy aguerrida y que a la gente del centro de México le estuvo miedo siempre. Estábamos platicando hace un rato sobre los pintos de Juan Álvarez. Ya estamos hablando de la época del plan de Ayutla, mediados del siglo XIX. En la guerra de intervención francesa, uno de los generales, no sé si Basen o Dupin, uno de ellos traía una tropa que le llamaban Depardos, que eran negros de las Antillas. Les tenían mucho miedo. Y cuando va a entrar Zapata a la Ciudad de México, más bien a Maga entrar a la Ciudad de México en 1911, entra solito, no entra con tropas, que es cuando le ponen el nombre de Atila, es porque están pensando que trae a los negros como los pintos. Claro. Sí hay este racismo atrás y eso ha impedido que conozcamos realmente lo que está pasando. Así es. Hay un racismo sobre todo lo que nosotros hemos detectado estudiando las épocas de la colonia y ya el siglo XIX, pero no solo nosotros que estudiamos los afros, sino personas como Tomás Pérez Vejo, que estudia la construcción del Estado-Nación. Es que en el siglo XVIII, cuando empieza a haber un racismo mucho más cruel, fundado en un modelo científico. Entonces, ahí es cuando aparece esto de que hay razas y de que entonces nos dividimos en razas, pero lo curiosito es que unas son superiores y otras son inferiores. Y las inferiores son precisamente los africanos. Y también no es casual que en esa época se haya dado el mayor auge de comercio de personas esclavizadas. O sea, en el 18, mediados de 18 y 19, a países como Brasil llegan casi 5 millones de personas. A la Nueva España, en épocas mucho más tempranas, llegan 250 mil, 300 mil que tenemos más o menos registrados. No sabemos cuántos llegan por contrabando. Por ejemplo, por Acapulco no podemos saber cuántos llegaron porque la mayoría llega por contrabando. Pero por censos que ha estudiado Teresa Pavía, por documentos que ha estudiado también Alejandra Cárdenas de Guerrero. Sabemos que había muchísimos africanos y afrodescendientes. En un censo de 1790, por ejemplo, sabemos que Acapulco contaba con 229 familias. Nueve eran españolas, tres indias, cinco chinas y el resto, es decir, 212 de mulatos de todas las castas. Es decir, de esta diversidad de afrodescendientes. Y estos afrodescendientes y africanos no solo estaban desclavizados, o sea, había milicianos, o sea, las milicias del fuerte de San Diego eran afrodescendientes. Ellos cuidaban el puerto. Y en la feria de Acapulco, cuando llegaba la nado de China, la nado de China llegaba cada año, por ahí de febrero, venía con las mercancías tan solicitadas por la Nueva España de China, de Oriente, sedas, porcelanas, piedras preciosas, también esclavos, los vendían en esta zona. Pero uno puede ver en las crónicas y en los relatos cómo había personas para vender, pero también personas mulatas que compraban a esos esclavizados, a milicianos en caballos blancos, cuidando el puerto. Es decir, que también esta idea de que los esclavizados africanos y afrodescendientes fueron solo un grupo y que siempre estuvieron esclavizados es erróneo. O sea, los africanos y afrodescendientes en la Nueva España fueron esclavizados, pero también lograron obtener su libertad y obtuvieron posibilidades de movilidad social y puestos importantes, como Juan Correa, el famoso pintor mulato, como un famosísimo cantor de la catedral, Luis Barreto, que costaba mil, mil quinientos pesos. Le pusieron esa cantidad para que él nunca pudiera comprar su libertad y la logró comprar por ayuda de un padre español de la catedral. Entonces tenemos historias que nos muestran esa gran diversidad que fue la presencia afrodescendiente en la Nueva España y en Acapulco es muy importante y en Oaxaca, porque está no solo el puerto de Acapulco recibiendo esa población y construyéndose con población afrodescendiente, sino todas las dos franjas de las costas, la chica y la grande. Y ahorita voy a irme un poquito para atrás, estabas mencionando el siglo XVIII. Las pinturas de castas, 16 castas, no sé si 12 o 14 de las castas son de afrodescendientes. Solamente la de español e invígima, que te da mestizo, y luego la de español con española y criollo, todos los demás es todos los que descienden de los africanos. O sea que hay realmente una gran movilidad. Pero tú estudias además a los que no han tenido tanta movilidad, que son los que han estado en las costas. Platícanos un poco de eso. Bueno, los afrodescendientes que llegaron, por ejemplo, a la costa chica de Guerrero y Oaxaca, llegaron algunos por esta vía del Pacífico, otros muchos por Veracruz, Ciudad de México, y después la costa chica, a poblar las haciendas ganaderas. Eso es bien interesante. Los africanos, no todos, pero muchos, sobre todo de la parte de Senegambia, conocían el ganado y conocían el uso de los caballos. Entonces fueron muy usados por los españoles para las haciendas ganaderas. De hecho, en todas las regiones de México, afrodescendientes tienen relación con la ganadería. Eso es algo que los homogenea, homogeniza. Y ahí en la costa chica estuvieron muy presentes y por situaciones históricas, después del periodo colonial, quedan como aislados de las redes comerciales que antes eran muy frecuentes entre Puebla, Veracruz, la Ciudad de México. Y entonces, gracias a eso, logran reproducir una cultura muy particular de los pueblos negros de esa región y también una apariencia física que nos sigue recordando que ahí hubo población africana. Llegar hace 20 años a la costa chica, pero imagino cuando llegó Aguirre Beltrán, que llegó en helicóptero, era como él mismo por ahí lo dice en algún lado, era como llegar a alguna región de África. Entonces, esta región ha sido muy rica en fiestas, en bailes, en danzas, en formas de pensar que tienen que ver con características distintas a las indígenas, aunque también con mucha convivencia. Y hoy en día han luchado también durante 20 años porque estén reconocidos por la Constitución mexicana. Y esto es muy interesante y lo vamos a celebrar mucho en este año. El 9 de agosto, finalmente, gracias a una iniciativa de Susana Harp, la senadora, se hizo el reconocimiento de las poblaciones afrodescendientes en un adendo del artículo segundo. En un adendo. Y entonces, además de las poblaciones indígenas, por primera vez se reconoce a la población afrodescendiente. No, que además sí era una carencia tremenda. Platicábamos hace un ratito de los trabajos que está haciendo en el Colegio de Michoacán Álvaro Ochoa para un área, digamos, abierta, que es la zona de Michoacán hacia Chapala y Jalisco y las rutas de las minas hacia Zacatecas, en donde la cantidad de población afrodescendiente, no de africano en particular, sino de afrodescendientes, que se quedó a trabajar en las fincas ganaderas o en las cañeras, etcétera. O lo de Womack, que en la introducción de su edición del Fondo de Cultura de Zapata, ahora tiene este sesgo hacia la población negra y no pensar que en el centro de Morelos y los zapatistas de Morelos son exclusivamente pueblos indios con una raíz de Calpulí, sino que allá está otra cultura. Nos hace más ricos. Por supuesto. A mí me gustó muchísimo la introducción de la biografía de Zapata, esta última, porque también faltaba un reconocimiento en ese sentido. Hay que recordar que todos los valles de Coautla, de Morelos, tuvieron haciendas azucareras y que la población africana fue de las primeras esclavizados que tuvo, por ejemplo, Cortés en la zona. Entonces, por supuesto que Zapata, había algunos investigadores estadounidenses que decían que incluso era afro o tenía sangre africana, que posiblemente es cierto, pero todos los mexicanos tenemos, si nos buscan, nos encuentran sangre africana. Pero sí es importante hacer este reconocimiento. ¿Por qué, Salvador? Porque hay hoy en día muchas poblaciones afrodescendientes que sienten problemas de discriminación, de racismo, de exclusión. Entonces, este reconocimiento histórico en la Constitución, nos falta en los museos, en los libros de texto, es indispensable porque es una demanda ya de pueblos que hoy en día tienen la demanda de estar presentes. O sea, se les ha negado tanto en la historia que están pidiendo eso. Otro dato importante es que el Censo 2020 va a tener por primera vez una pregunta de autoscripción afromexicana. O sea, te van a preguntar, ustedes por su historia, por sus antepasados, por sus tradiciones, se considera afromexicano, negro. Entonces, esto ha sido no solo una lucha de los pueblos y una demanda de las personas afrodescendientes hoy en día, sino también un acompañamiento de la academia en el sentido de que es importante, por lo que tú dices, que las poblaciones afrodescendientes se reconozcan. Nos hace sociedades más ricas, más respetuosas de la diversidad. Sí, claro. Hicimos una investigación sobre racismo y afrodescendientes que vamos a presentar el libro en los próximos días. Y no sabes las sorpresas que nos llevamos del problema de racismos escondidos, de racismos no explícitos en la sociedad mexicana sobre los afrodescendientes. Entonces, sabemos del racismo que existe hacia las poblaciones indígenas, pero eso se habla más. Y en cambio, sobre poblaciones negras o afrodescendientes, se habla menos. Sí. En parte, y es una pregunta, Elisa, no se debió a una situación casi de sobrevivencia de las poblaciones afrodescendientes. Yo hace muchísimos años fui a San Marcos en el estado de Guerrero. Ya no íbamos en helicóptero, por supuesto. Ya podía ir uno en carro. Un amigo de nosotros era de ahí y fuimos a estar en la playa para ver las tortugas y etcétera. El que cuidaba, un marino que cuidaba ahí era un negro. Pero nos dice este cuate, ¿estás viendo el marino negro? No, voltea para todos lados, aquí somos negros y no queremos que entren los demás. El único blanco era el médico. ¿Ellos también buscaron un poco aislarse? Yo creo que no, Salvador. Yo creo que en el caso de la Costa Chica fue porque, bueno, tienen una carretera decente apenas en los años 60. En 1960 se abre la primera carretera. Entonces, han estado un poco restringidos a tener relación con otros grupos. Porque si pensamos, hay muchísimas zonas en México que tuvieron hasta posiblemente más población africana y afrodescendiente que la Costa Chica y no tienen esos problemas. Yo una vez fui a presentar un libro a Irapuato, uno que le pusimos huellas negras que eran fotografías de Romualdo García y estaba muy sorprendida de la cantidad de población afro que estaba viendo. O sea, mucho más que en Veracruz. Y que ellos, o sea, cuando uno les pregunta en esta investigación que hicimos sobre el racismo, ¿por qué hay negros ahí en la costa? ¿Por qué hay negros aquí? Pues porque da mucho el sol, porque nos quemamos mucho, porque así lo quiso Dios. O sea, es muy difícil entender que la gente no pueda saber su historia. O porque llegó un barco con unos cubanos, nos dicen, con unos cubanos aquí. Entonces, eso hace empobrecer. O sea, la gente vive con un montón de problemas y esto lo hemos encontrado en esta investigación de racismo, de discriminación, de falta de oportunidades, de movilidad social, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a ser positivo, esta llamada de atención. Estamos además en el decenio internacional de las personas afrodescendientes promulgado por la ONU. Estamos a la mitad. Acaba en 2024. Entonces, yo creo que es bien importante que hagamos estas acciones y que recordemos que, pues, por Acapulco llegaron, por Veracruz, pero además que, como decíamos antes, si le buscamos, todos encontramos. Sí, llegaron y ya no se fueron. Ya no se fueron. Y entonces, hay que tender ahorita un poco el hilo hacia los que llegaron a Acapulco. Llegaron los primeros con la NAO de la China. ¿Qué registros tienes tú de esto? ¿Cómo nos puedes explicar un poco qué pasó ahí? Hay fuentes, no muchas, es uno de los problemas porque sabemos que la mayoría llegó por contrabandos, pero hay estudios y hay fuentes que hablan de lo que traía el Galeón de Manila. Y entonces, ahí siempre encontramos tres o cuatro gentes que registran traíamos algunos esclavizados. También tenemos registros de naves que llegaban de Perú porque también se nos olvida mucho eso. O sea, la ruta del Pacífico era pasar por Ecuador y luego hasta Perú y de regreso. Entonces, ahí también tenemos noticias de que había contrabando de esclavizados. Y tenemos noticias de Gemelli Carreri, por ejemplo, del siglo XVII, que dice, pues yo llegué con mi esclavo y quería ver si lo podía vender en Atapulco. Entonces, que había ahí una serie de intercambios que han sido poco trabajados. pero hay también una pintura, fíjate que me encontré, una obra pictórica que me encontré sobre la Feria de Acapulco y pasó algo increíble. Ese cuadro, cuando lo vi, me dijeron, no, ese cuadro es de hace unos años, ese es algo novedado, nuevo. Le hice muestras ya hace varios años, era un cuadro del siglo XVIII, de colección particular y tenía una escena, se representaba la Feria de Acapulco y tiene una escena donde están vendiendo esclavos en un corral. Entonces, digo, yo casi me muero cuando lo encontré porque es el único testimonio, incluso nunca he encontrado en documentos testimonio de cómo vendían a los esclavizados. Entonces, aquí se ve que los están comerciando. Entonces, hemos encontrado ese tipo de fuentes. Malespina, por ejemplo, y Antonio Pineda relatando el viaje de Malespina. Hemos encontrado crónicas, fuentes documentales donde a registros van a llegar 300 esclavos por la náutica. Eso ya es siglo XVIII. Eso ya es siglo XVIII. Entonces, ha habido como varias fuentes que nos han hecho ver la importancia de esta entrada. Fíjate, hay muchos de los de Mozambique eran llamados cafirs y los españoles les decían cafres. A lo mejor tú eres más de mi generación. Antes se usaba mucho decir cafre. Cuando alguien manejaba mal, no sabía hacer bien las cosas. Ahora le preguntaba a unos muchachos jóvenes y me decían no, no sabemos qué es eso. Pero en mis épocas se usaba mucho. Sí, cómo no. Y es cafre, de estos cafres que llegaban de Mozambique. Mozambique. Ah, mira. Entonces, esto también nos habla de la presencia, de la importancia. Palabras, hay un montón de palabras, chimeco, chirundo, de la costa chica, que son del Kimbundu, del Congo. Entonces, y que no se sabe, que no se han trabajado. No hay ningún lingüista, más o menos, que haya hecho un estudio a largo plazo, más profundo. Está Rolando Pérez, que ha hecho un trabajo importante, pero faltan muchos trabajos y tenemos muchas huellas de... Bueno, por supuesto, por ejemplo, García de León el otro día estaba justo en un Facebook que estaba comentando algo sobre Mozambique. Él también tiene varios registros, pero sí es muy notable esa presencia africana. Y es importante decirla, porque si uno va a Acapulco, volvemos a lo mismo, y dicen, ¿ustedes de dónde son? Pues somos filipinos. Sí está bien que sean orientales y que hayan llegado filipinos y chinos, pero todos se ven negros y con el pelo chino. Entonces, esa negación incluso de la historia, ¿no? Es que es muy difícil y es triste porque pues deberíamos estar súper orgullosos de esas poblaciones que llegaron y que todavía tenemos hoy en día en 2019 podemos tener evidencias culturales, físicas y culturales de esa presencia. Y irlas buscando. Vamos a hacer un paréntesis para recordar a nuestra audiencia que estamos platicando con la doctora María Elisa Velázquez sobre africanos y afrodescendientes que entraron por Acapulco. Además de las huellas en ciertas palabras, etcétera, en la música, en alguna de las creencias populares, por ejemplo, para curar, para nacer, para morir, para comer, ¿qué has encontrado, María Elisa? Bueno, hay varias evidencias, también las buscó por primera vez y las encontró Aguirre Beltrán en su libro sobre Cuijla, que es Cuajinicuilapa, una población que está en el centro de la Costa Chica. Él empezó a ver que había, por ejemplo, lo que llama la sombra, los nahuales, que son cosas similares a las prácticas de los indígenas de la zona, pero que tenían ciertas características. Nosotros hemos visto que sí hay, por ejemplo, danzas muy características de los afros, la famosa danza de los diablos que se hace en Día de Muertos, que es justo, el baile está representado por como peones que danzan con un mayordomo que les da látigos. también está la tortuga, la danza de la tortuga que también tiene características muy específicas y luego hay una muy vasta gastronomía, hacen, por ejemplo, tamales de tichunda, que es una almejita que hay en las tichundas. Nunca he comido esos tementos. Son buenísimos y también, bueno, usan mucho secar el pescado como en otras regiones, la manera de freír el pescado que también se ha estudiado que algunas poblaciones afrodescendientes, por ejemplo, de la costa chica de Tamiagua, de Veracruz, usan el asado muy parecido a regiones de África, pero también hay una cosa interesante, el uso de la tuba. La tuba es un vino que se saca de las palmeras y que yo siempre he oído que lo trajeron a Acapulco y a la costa, también se toma en Michoacán por los filipinos, pero lo que es cierto es que se toma mucho en África de la misma manera, entonces no sabemos si de África llegó a Filipinas y de Filipinas acá, o sea, que son prácticas muchas veces... O de Filipinas a África también porque son tornaviajes, claro. un acto imposibles de decir de dónde es y bueno, por ejemplo, el baile de la artesa que está... es un baile muy bonito, muy interesante, que se ha trabajado más, tiene un libro muy importante, Carlos Ruiz, investigador de la fonoteca de Lina, muy bonito, donde él rastrea ritmos de Senegambia muy parecidos a la artesa, entonces hay muchas manifestaciones muy importantes que todavía se practican actualmente. Y algunas que tienen que ver, por ejemplo, con medicina tradicional. Yo sospecho, nada más es una sospecha, cuando me acerco a ciertas personas que tienen el asunto de la medicina tradicional, ciertas hierbas, ciertas cosas, no se me hace que sean tan indígenas. Me parece que debe haber también ahí un componente africano. Sí, bueno, yo no lo he estudiado a fondo, pero es cierto, hay toda una escuela de medicina tradicional, incluso varios comunidades de la costa hacen medicinas que tienen que ver con ciertas hierbas, pero fíjate, ahorita que dices de esto, Salvador, hay un testimonio de 1584 de la Inquisición acusando a Tomás por usar una raíz maravillosa que curaba enfermedades que según el mandingo porque es un mandingo era muy conocida en su tierra. Entonces, efectivamente, hay también seguramente muchas hierbas, no es mi especialidad, pero hay investigadores que lo hacen que evidencian que hay una raíz también posiblemente africana. Pero no solo el uso de las hierbas, fíjate, lo que yo vi, por supuesto, de ojos que no son para nada acostumbrados a eso, quizás eso fue lo que me llamó la atención, fue el tratamiento a la hierba, le cantan, le dicen cosas, ¿me entiendes? No era nada más si usas una hierba que puede haber sido o no africana, quién sabe, no lo creo, pero no, la manera como le cantaban, un ritmo particular, con un sonetito, que no es el de los indios. Claro, sí, sí, seguramente, o sea, hay una, hay una, un bagaje cultural que no se puede borrar, que está ahí, que se va reproduciendo y que se va enriqueciendo, porque como decíamos, no solo son las culturas diversas de África, sino también con las que conviven cotidianamente que son las indígenas, pero efectivamente hay mucho que investigar también, en lingüística, en medicina tradicional y toda la historia del Pacífico, no solo de la costa chica, sino la costa grande, casi no ha sido estudiada, por ejemplo. Sí, yo creo que no ha sido estudiada. No ha sido estudiada. Por ejemplo, ahorita en danzas, yo recuerdo una que está trabajando el mismo Álvaro Ochoa, que es una danza de Hitilpan, Michoacán, que se llama Los Negritos. La tiene la comunidad indígena, pero son negros y para simular el pelo usan una piel de borrego y también los chicotean, etcétera. O sea, hay muchas cosas que las tenemos ahí en la vena y que hay que ir limpiando para saber exactamente por dónde va. Ahora, es muy posible que no es que sea africana, pero es de africanos, que esa es la otra cosa. Exacto. Es un poco lo que nos pasó en alguna entrevista que estuvimos aquí hablando de Hernán Cortés y de los que llegaron acá. En realidad es que no son españoles de España, ya son españoles muy americanizados. Así es. Si ya comen las cosas que hay aquí, ya se mueven con el tipo de geografía que hay aquí, con la gente que hay aquí. Aquí igual, se trata de gente que llegó de origen africano, pero inmediatamente se americaniza y hace este abanico cultural de que nos estás hablando. Completamente. Sobre todo tomando en consideración que muchos llegan jóvenes, muchos hasta niños. Entonces digo, aquí se desarrollan, aquí crecen, entonces tienen las herramientas y trabajan y hacen cultura con lo que tienen. Entonces, sí, claro. Que eso lo vemos además en poblaciones afrodescendientes no mexicanas. Los centroamericanos, por ejemplo, de ahí es muy claro en Honduras, en Panamá, en Belice. Naipol habla de los hindús que llegan a la zona de la Uyana inglesa y que él cree que están totalmente, que son hindús simplemente importados y se da cuenta que no, que hay mucha cosa americana y su trato con las poblaciones indígenas es inmediato y es devastador para él y eso hace que escriba muchas cosas y yo siento que lo mismo va a pasar con la gente que vive, por ejemplo, en Belice. Nosotros teníamos un amigo, sociólogo, Roy Cumberbatch, murió ya hace algunos años. Su padre llegó a ser un médico importante en Panamá pero contaba que su abuelo había sido un esclavo que había huido de la zona de Jamaica y entonces lo que empiezas a notar es que es una población mucho más móvil que la indígena, muchísimo más. Así es, Salvador, ahorita me haces pensar por ejemplo en los que llegaron por Estados Unidos porque nosotros abolimos la esclavitud México, nosotros, México abolió la esclavitud mucho antes que los Estados Unidos entonces tenemos una migración, o sea, esclavizados que huían de Estados Unidos, de Florida, bueno, los seminoles son negros, los seminoles, los mascovos que les da tierras Benito Juárez en 1851 para que se establezcan en Musquis y que incluso desarrollan un idioma, el afroseminol que ya está extinguiéndose porque ya lo cantan solamente pero también son negros y son negros que llegan ahí a la frontera, acuerdan con Benito Juárez en parte pues para cuidar las fronteras que también eran ganaderos y arrieros entonces también entran muchos por ahí por el norte y ahora salen si tú vas a los caminos que van a Guadalajara de la zona de Michoacán en estas migraciones masivas que ha estado habiendo que detiene ahora el gobierno de los Estados Unidos hay una franja grande de población afrodescendiente que viene de Honduras incluso africana y que se va a quedar por las cosas como están sucediendo ahora casi aseguro que una buena parte se va a quedar y que hay que empezar tenemos la oportunidad de tener el laboratorio abierto así es y de y de y de volver sobre el tema por eso también tan importante de entender que somos una sociedad que tuvo esta importante raíz que tenemos que conocerla y que tenemos que apreciarla porque bueno llegan migrantes y también vemos ese problema inmediatamente aparecen rastros de racismo porque para porque van a entrar estos así no bueno entonces esa es una lucha que hay que hablar de todo el tiempo sí es fundamental no no perdón si el racismo es para varios programas y es una cosa y además es una cosa que si tenemos que quitarnos de encima es ya no es este que decidas ser políticamente correcto sino es una vergüenza que no decidas eso fíjate siempre cuento esto cuando yo fui llamada para ser parte del comité de la ruta del esclavo de la unesco y luego fui varios años presidenta de ese comité científico ahorita nos platicas qué es eso este y cuando fui a presentarme con mis autoridades de la unesco ni voy a decir los nombres porque son conocidos me dijeron oiga pero usted por qué por qué está en este tema si en México no hay negros o sea está bien que hagan esto de la ruta del esclavo pero México qué bueno cada que cambiaban autoridades yo tenía que irles a explicar lo mismo es que si en México sí hubo es que fíjense que es importante etc pasa mucho o sea que es y que y que eso repercute porque no es solo un problema de historia que la historia como tú mejor que nadie lo sabe es presente es un problema que la gente de la costa chica toma un camión y la paran y le dicen usted seguro es hondureño sí 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 porque es negro y aquí no hay negros y ha habido casos que los deportan sí a ver cánteme el himno nacional cánteme el himno nacional entonces tenemos que hablar de eso ahora platícame ese comité suena a ver platícame platícame es un comité que se fundó en 1994 pionero en hablar sobre el tema de la esclavitud fue una iniciativa de Haití de países africanos y decidieron hacer un programa fuerte en la UNESCO que se llamaba el M era un poco así como romper el silencio sobre el tema de la trata entonces hicieron varias presiones para que se considerara incluso un crimen de lesa humanidad por la ONU y luego este comité estaba formado por 20 países especialistas de 20 países que iban cambiando y que tomaban decisiones para hacer recomendaciones internacionales libros se hizo varios volúmenes sobre historia de África se hizo un libro sobre cómo enseñar la esclavitud yo estuve ahí 10 años y fui 5 años presidenta y bueno es una experiencia increíble porque ahí ves que además hubo esclavitud africana pues en prácticamente todo el mundo sí claro hasta los iraníes tienen afroiraníes increíble ¿cómo se difundió los estudios que ustedes hacían? la UNESCO los difunde a través de sus redes aquí hay representaciones de la UNESCO yo hice un poco programas con el INA trajimos en 2005 al comité de la ruta del esclavo en la época de Tere Franco me acuerdo muy bien de eso entonces y ahora hemos hecho como parte de ese programa sitios de memoria de la esclavitud hemos promulgado sitio de memoria Santo Domingo en la Ciudad de México Yanga y Veracruz y San Juan de Ulua por donde entraron la mayoría sitios de memoria y Cuajin y Cuilapa ya es el corazón ¿no? son más o menos eso o sea se hacen programas se hacen videos se hacen y pues ahí se van tratando de divulgar el comité sigue por supuesto vigente y ahora tienen temas hasta más fuertes hay temas como el de las reparaciones por ejemplo hay países con el Caribe por ejemplo que exigen reparaciones por el daño que ocasionó la esclavitud bueno eso suena muy fuerte y acá nos podría complicar si tú te metes a los archivos de Inquisición la cantidad de mulatas que llegaron a la Inquisición por acusadas de hechicería y hay alguno en el archivo de la casa de José María Morelos en Morelia creables y está la muñequita con sus pelos y todo acusando a esta a esta muchacha de brujería de hechicería decía que en realidad son como como parteras pero hacían algún otro tipo de trabajo como este que es el que le quita la Inquisición entonces ese libro es notable porque tiene el muñequito pero la cantidad de mulatos que iban a dar a la Inquisición bueno no acabaríamos de pagarles totalmente y las mujeres sobre todo como tú bien dices yo hice una investigación sobre mujeres de origen africano en la Ciudad de México y pues el 90% eran que estaban denunciadas acusadas eran africanos mulatas negras y era interesante muchas por ejemplo por usar unos polvitos en el chocolate para atarantar al amo o para conseguir el amor de algún hombre o sea se hacían famosas también un poco de alcahuetería exactamente entonces claro que siempre en relación después lo veíamos bueno Solange Alverro lo dijo mucho antes siempre en relación con las españolas y con las indígenas nada más que bueno ellas eran los chivos espiatorios y eso no solo en México no sé si te acuerdas de una película donde sale Marlon Brando que se llamaba Caimada que era sobre esclavos portugueses y la relación con ingleses que están llegando a esa colonia portuguesa a competir y el trato de las españolas a las mulatas y a las negras es que la competencia era muy desleal así que bueno claro que ahí sí les iría como en feria pero en el caso de nosotros por ejemplo así como cuando empiezas a hablar de población india le preguntas a ver su hijo nació con la mancha mongolica entonces aunque usted crea que es noruego en realidad es mestizo y la raíz de esta mancha mongolica está en África Central no está en África Oriental perdón África en Asia Central y no en Asia Oriental está porque está en un lugar así de ahí venimos todos nosotros pero viendo ciertos rasgos físicos por ejemplo de mi familia mi mujer bueno es claramente de ascendencia africana como le pago así es no sería complicadísimo no no ya le pago terrible ella se ocupa de cobrar pero pero en realidad para nosotros esa parte no está en nuestra mentalidad lo que creo que debe estar es esto que tú manejas de tenemos que reconocer nuestra raíz africana así es es decir nuestro mestizaje no solo indio y español tiene esta otra parte y algún día también a lo mejor encontraremos muchos filipinos por acá claro hay también estudios eso es muy interesante de la esclavitud china y que llegó de un texto de un libro de Débora ahorita se me fue su nombre pero me acuerdo Débora que está ahorita en Estados Unidos pero es mexicana oropesa y ella estudia mucho la esclavitud oriental lo que pasa es que se prohibieron como a los indígenas o sea en los primeros periodos del siglo XVI estaba permitida la esclavitud indígena luego se prohíbe eso mismo pasa con la esclavitud filipina no hay que olvidar que Filipinas era parte del virreinato de Nueva España y que entonces de ahí también venía mucha población que después también se prohíbe esclavizarse eso también ayuda a fomentar esta serie de prejuicios porque solo se esclaviza a los africanos al final eso se lo pregunta incluso la iglesia pensadores de la iglesia teólogos de la iglesia o sea no encuentro los argumentos hay por ahí Montúfar dice en el siglo XVI no encuentro los argumentos para el argumento es muy peregrino que es una lectura rara de Aristóteles sobre la servidumbre pero fíjate que yo tengo la sospecha por algo que incluso tú acabas de mencionar un par de veces de la amplitud de la esclavitud en el siglo XVIII en Brasil en Estados Unidos etcétera que tiene que ver con un asunto de mercado no es otra cosa así es completamente porque agarrabas al corazón de las tinieblas agarrabas a la población que era más vulnerable porque eran menos belicosas exactamente no solo porque sus tecnologías de guerra fueran más bajas sino ellos mismos eran un poco belicosos yo recuerdo hace muchos años haber leído también un libro de esclavistas árabes y de caravanas de árabes que subían esclavos hacia el Mediterráneo bueno Otelo que tiene que ver con esta con esta trata esta trata de los africanos y te estoy hablando que salían fotografías es decir esto lo debía haber visto en una revista Life muy recientemente que bajaban las caravanas saharianas a robar esclavos negros eso es bien importante porque incluso ellos comenzaron con la esclavitud con el saqueo de esclavos africanos antes que llegaran los portugueses por supuesto ya hay estudios que dicen que fue de la misma magnitud el número de esclavizados que salen por la vía de los árabes que del transatlántico entonces la reparación sería por todos lados no acabaríamos nunca no acabaríamos nunca efectivamente pero si hay efectivamente hay muchos prejuicios y unas ideas muy generalizadas de que lo afro tiene ciertos estereotipos como para ser esclavizados que son más fuertes y que hay que también acabar con ellos como tú dices y entender que era un problema de mercado y un problema de facilidad para explotar ese continente ¿qué estudios se aproximan Elisa de la gente con la que tú trabajas en el INAH ¿qué horizonte vemos en el futuro sobre esto? fíjate que hay muy buenos investigadores en el INAH que comienzan a interesarse sobre el tema en Colima está trabajando el centro INAH Irma ahí muy muy interesante trabaja Cofradías también en Veracruz está Álvaro Alcántara y Alfredo Delgado trabajando temas muy importantes por supuesto García de León que forma parte de nuestro programa de afrodescendientes y diversidad cultural que está trabajando de manera pues él tiene también toda la vida trabajando este tema pero él también lo trabaja con mucha pues con mucho enriquece mucho sus trabajos porque tiene varias miradas Toño es un genio lo mismo te habla de los levantamientos en Chiapas que los apaches presos en Jalapa que los negros que el tipo tiene una visión de 360 grados de historiador y de antropólogo maravilloso es un lujo para nuestra generación es un lujo y bueno está él que es ya un clásico digamos pero están estos otros jóvenes y varios estudiantes que estudian familia género migración racismo que es un tema que ahora se ha puesto mucho en boga discriminación en fin a mujeres por ejemplo hay un gran interés ahora por ver que les pasa a las mujeres desde el punto de vista antropológico afrodescendientes en zonas como la Costa Chica entonces hay varios temas y de la esclavitud pues muchísimos hay que abrir miles de archivos y de antropología física María Elisa antropología física es bien interesante porque hay una genetista Anelina no fíjate no es un tema que interese mucho por ahí alguien ha hecho algunas investigaciones pero hay una genetista en la UNAM que se llama María Ávila que ha hecho muestras genéticas pero no con esta mirada tan cerrada de buscar el gen por el gen sino ver las transformaciones y están encontrando cosas interesantes que ayudan a entender como las migraciones los intercambios las convivencias pero si nos falta nos falta lingüística yo ya he ido muchas veces a suplicarles que algunos interesen esto nos faltan antropólogos físicos hay varias momias por ahí incluso como ¿Hablas de ellos o de...? Entonces pues muchos temas muchos temas pero te voy a decir por qué me interesa va a parecer quizá una una cosa extrema de ser muy antipático pero recientemente el presidente de los Estados Unidos estuvo en la ONU e hizo un llamado que a mí me pareció casi de contrapunto hizo un llamado a no globalizar y regresar a los patriotismos lo dijo así con esas palabras regresar a los patriotismos yo no estoy seguro si el asunto de la globalización olvidemos la globalización económica la idea de una población global calentamiento global y cosas estas que nos ocupan a todos no creo que el regreso a los patriotismos sea una buena idea y una de las formas de acabarlo es hacer un poco esto que estás diciendo es decir hacer estos estudios que van de lingüística a la genética a las medidas de los huesos del paladar especial que si se han encontrado en las poblaciones negras o con la que se reconocen restos humanos de ascendencia africana de culturas del patrimonio no visible del intangible de pues muchas otras cosas que podemos ver en los trabajos que se están haciendo que hablan de una movilidad poblacional de una globalidad pensada de otra manera no solamente económica que podríamos por fin acercarnos al problema de lo humano claro con una perspectiva y con miradas múltiples no solo con una lectura sino varias y abiertas abiertas y en un diálogo con las distintas disciplinas y para esto el INAH es fundamental es un espacio privilegiado para esto que tú dices para ver miradas desde la lingüística a la antropología a la historia la historia con la antropología no pueden estar separadas para nada no en nuestra institución y además hacer estudios comparativos por ejemplo yo no sé no sé si existen trabajos sobre estudios del periodo virreinal de cómo las poblaciones indígenas si es que recibieron a los negros o cómo se trataban porque no ellos no podían estar en las poblaciones indias o sea la república de indios evitaba que entraran gente extraña incluso de otras poblaciones indígenas pero si tenían tratos con ellos en las haciendas cómo se trataban qué pasaba lo que hemos visto hay de todo pero lo que hemos visto es que hay mucho intercambio a pesar de las prohibiciones por ejemplo en Oaxaca una alumna de la UNAM que trabajó en Oaxaca y la población afro descubrió que un gobernador de un pueblo de indios era afro o sea era un mulato entonces vemos que siempre hay un intercambio continuo o por ejemplo incluso tan tan la convivencia tan tan frecuente y tan cotidiana que en juicios de inquisición muchas veces un mulato para para que no lo juzgaran porque el santo oficio no podía juzgar a los indígenas decían no yo soy indio entonces vemos ahí que la inquisición dice ah pues vamos a ir a ver como antropólogos vamos a hacer un peritaje antropológico para ver si de donde usted viene son indígenas entonces que podían cambiar incluso de ser había tanta mezcolanza o en los censos del 18 que dicen a ver usted ponga cuáles eran los negros y los indios y los mismos censores dicen no lo podemos hacer porque en una misma familia vemos que uno parece indio otro parece negro y otro parece más español entonces que ya había una convivencia a pesar de como los cuadros de castas como los cuadros de castas que sí que están totalmente revueltos de hecho en los cuadros de castas puedes reconocerlos más por los oficios que por el color de la piel eso de los cuadros de castas es muy interesante porque los investigadores estadounidenses siempre dicen esa es la prueba del racismo y de las categorías raciales en México y les cuesta mucho trabajo entender que no que esos cuadros eran un juego intelectual era un juego intelectual de ver los distintos mestizajes pero que en realidad estaban presumiendo ese mestizaje sí no tenían valor jurídico era un juego intelectual efectivamente estaban hechos para casas para adorno exacto para mandar a España incluso la mayoría eran para exportar sí 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 danos alguna lista una relación de lecturas que podamos hacer para acercarnos tanto a la población afrodescendiente de la zona de Guerrero los que entran por Acapulco como para estudios más globales bueno hay muchísima bibliografía y muy buena por supuesto los libros de Aguirre Beltrán la población negra en México es un clásico Cuijla que es un clásico pero después de Aguirre Beltrán hay muchos otros por ejemplo el de Lina el Lina ha sacado diez vamos a presentar este último libro diez libros que en en una colección una serie que se llama africanías entonces han escrito varios investigadores del instituto sobre la costa chica sobre niñes y esclavitud novohispana Cristina Masferrer sobre mujeres de origen africano que es un libro que yo escribí en 2006 entonces si quieren conocer del tema pueden entrarle a la colección africanías y ahí tienen africanías africanías se llama en el Lina es una colección dedicada a ese tema y también por supuesto hay varios libros de la UNAM de Juan Manuel de la Serna también de Citlaliquecha que ha trabajado familia y niñez en la costa chica y sobre danzas y y y música también puede leer por supuesto a Carlos Ruiz que es tiene un trabajo estupendo sobre el son de Arteza y tenemos varios videos y varias y varios CDs en 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 el Lina que son muy interesantes se llaman Voces de Mujeres uno otro se llama la danza de los diablos el fandango de Arteza hay tres o cuatro entonces todo eso es material que les puede y está en la mediateca está en la mediateca no bueno está está a la mano la mediateca de Lina no hay más que meterse exacto a la página de Lina y a la mediateca y ahí lo encuentran pues no me queda más que darte las gracias y por desgracia despedir este programa porque está muy muy bonito muy interesante y además creo que apunta a que si pudiésemos adivinar lo que va a pasar dentro de diez años en un programa como este estamos hablando en pasado asuntos de racismo y de yo eso esa es mi esa es mi meta estoy muy contenta por por el reconocimiento por el censo y como tú dices porque en veinte años hasta hablemos de este tema sin estas problemáticas por supuesto sí aunque posiblemente con otras por ejemplo la que estás tú diciendo de de estas lenguas y estas cosas que van desapareciendo pero bueno esa es parte de la historia la historia no tiene asegurado nada la extinción como decían los paleontólogos o dicen los paleontólogos es en realidad el destino de todo lo que está vivo pero no importa hay que disfrutar lo que tenemos hacernos polvo no importa pero pero ese polvo astral o o material vegetal como decía García Márquez que también tenía algo de negro finalmente es una raíz que puedes ir jalando y entonces vas a ir rescatando voces nombres rostros formas de gente que llegó hace tres cuatro siglos muchísimas gracias al contrario gracias a ti Salvador y gracias a todo el equipo de radio de Radio INA maravilloso pues vamos a dar por terminada este programa a nombre de Radio INA esta edición fue posible por la generosa participación de la doctora María Elisa Velásquez gracias gracias a nuestros escuchas por su atención le sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx en la realización la dirección de medios de comunicación a través de la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente en la producción Evanivaldo Morales en los controles técnicos y edición Rubén Martínez en el apoyo está Marta Hernández Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas hasta la próxima soy Salvador Rueda las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia Gobierno de México y Jerónimo Cuevas